La Guardia Civil, con el apoyo de Europol, desarticuló una organización delictiva dedicada al narcotráfico. Se realizaron 30 registros en varios países en las que se descubrieron 6 plantaciones de marihuana desmanteladas y en las que se intervinieron alrededor de 60.000 euros, armas cortas y munición. De estos registros, 3 se realizaron en Guadalajara y Toledo, en las que se encontraron 3 plantaciones de marihuana con 700 plantas. En total fueron detenidas 6 personas en España, 9 en Bélgica, 3 en Holanda, 6 en Alemania y 1 en Francia. La mayoría con un largo historial por antecedentes de tráfico de drogas. Gracias. 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 Gracias.